¿Qué les dirías a todas esas feministas que seguramente nos están viendo y probablemente te critiquen? Pues yo las feministas soy completamente antifeminista, ¿eh? Soy muy femenina, porque me gustáis mucho los hombres. Muy mariquita, soy muy mariquita. Qué mariquita soy, me gustáis mucho los hombres. Entonces, sí, 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 muy mariquita. Pero diría que cesen, que cesen. Os están amariconando, perdonad la palabra, pero os están amariconando. De verdad, no os dejéis, no os dejéis.